Buenos días, amigos. Espero que hayan podido dormir bien, sobre todo los residentes en el Distrito Nacional. Les cuento que a uno de mis hijos se le quedó la puerta del balcón abierta y a las 4 de la mañana yo sentía, no podía respirar el humo. Salí a la sala y el humo había invadido parte del apartamento, tanto que parecía como si hubiese un fuego dentro de mi apartamento. Entonces, tuve que cerrar la puerta y estoy bien, gracias a la maquinita de ozono que tengo en mi habitación, que les voy a mandar la referencia, la voy a publicar ahorita en el Facebook. Fíjense, la Sociedad Dominicana de Neumología ha dado algunas advertencias con respecto a esta humareda. Primero, recomiendan que uno se mantenga en la medida de lo posible en espacios cerrados, que evite la exposición a espacios abiertos. De igual forma, cerrar ventanas, puertas y, si el humo es muy grande, poner toallas o sábanas húmedas en la parte de abajo de la puerta. Recomiendan también que se evite el uso de tabaco, de sus derivados y de velas aromáticas. De igual forma, recomiendan tomar abundantes líquidos y a todas aquellas personas que tengan problemas de respiración, que no dejen de tomarse su medicamento y que llamen al médico en caso de ser necesario. Por favor, vamos a prevenir. Es probable que nuevamente esta noche o en la madrugada entre el humo a nuestras casas, porque la brisa va de norte a sur y el fuego todavía no lo han podido apagar. Vamos a tomar todas las medidas de precaución para enfermar lo menos posible. Espero que tengan un día espectacular y a pensar positivo siempre. Bye, bye.